Desde la Caja Popular de Ahorro se brindó un apoyo a científicos tucumanos para la realización de un evento. La verdad que en este caso colaborando con científicos del CONICSEC, también con integrantes del Instituto Lillo, para que puedan hacer un evento en el cual puedan mostrar todos sus trabajos a la sociedad. La idea que ellos mismos comentaban es que es muy importante para ellos acercarse a la sociedad, puesto que muchas veces la sociedad tiene la imagen que los científicos son personas allá, muy altas, muy lejanas, que solo se encuentran detrás de un laboratorio o dentro de un laboratorio. Bueno, la idea de ellos es demostrar el trabajo que hace, lo importantes que son para la sociedad, para la Argentina, para Tucumán, poder demostrarle y acercarse más a la sociedad. Hablando y pensando en hacer otro evento similar, bueno, nos hemos puesto a disposición porque con toda seguridad creo y creemos desde esta institución que a los científicos argentinos, a nuestros científicos tucumanos, debemos apoyarlo en todo lo que sea necesario.